Nos encontramos dando un recorrido por el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. Quiero destacar la amplitud de los espacios, los acabados. De verdad uno vive una experiencia de un aeropuerto de primer lugar. Invitamos a todos los mexicanos de nuestro país a conocer este aeropuerto, a vivir la experiencia de utilizar las instalaciones de este aeropuerto. ¡Gracias!